Música Grietas en el pavimento, señales verticales obsoletas o poco visibles, peligros en los laterales de las vías, barreras de protección metálicas en mal estado. Hemos visto un empeoramiento de la red de carreteras del estado. Se estima que el déficit de mantenimiento ha incrementado las emisiones del tráfico, un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en una década, cifra que va a seguir aumentando si no revertimos la situación. En el momento actual, las carreteras españolas tienen un problema de conservación, cuya gravedad es mayor si cabe por el hecho de que la necesaria transformación digital y ecológica de las redes viarias ha de partir de una situación de mantenimiento óptima. Nos enfrentamos a un fenómeno de desarrollos tecnológicos que, lejos de lo que pudiera parecer, no está necesariamente ligado a las grandes autopistas y ejes de comunicación. La conectividad de las infraestructuras viarias es, a día de hoy, un asunto recurrente en las redes locales de carreteras, que son, precisamente, las que registran peores índices de conservación y acumulan la mayoría de los accidentes de gravedad. Un año más, desde la Asociación Española de la Carretera, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Conservación de Carreteras, porque la carretera es parte de nuestra vida y clave de nuestro futuro como individuos y como sociedad.